Estas fiestas de San José, estate atento, porque las cámaras de Arnedo Televisión estarán esperándote. Degustaciones, actuaciones musicales, espectáculos infantiles, todo cabe en nuestro programa especial de fiestas. Amplios reportajes con música animada y los mejores protagonistas, vosotros. Seguid las fiestas de San José con el mejor humor y la mejor de las compañías. Vive de estas fiestas con Arnedo Televisión y Triunfo Hotel. Y por su parte, el Partido Riojano ha pedido al equipo de gobierno que explique cuántas parcelas se han vendido en el Parque Empresarial de La Maja, después de que la Agencia de Desarrollo Económico ofertase parcelas hace más de dos años. Desde el Partido Riojano no han tenido noticias de ninguna inversión en el Parque Empresarial de La Maja de Arnedo y, desgraciadamente, tampoco en otros polígonos industriales en nuestra comunidad autónoma. La formación regionalista ha mostrado su preocupación, a través de una nota de prensa, por la falta de iniciativas empresariales en La Maja y la falta de inversión para ocupar miles de metros cuadrados que siguen sin ningún tipo de actividad económica, solo con poco más que una empresa en la actualidad. El Partido Riojano entiende que el gobierno de La Rioja debería explicar qué ofertas han tenido para el Parque Empresarial de La Maja en Arnedo en estos casi dos años, ya que da la sensación de que las ofertas han sido mínimas o ninguna. Desde el Partido Riojano instan al gobierno regional a poner en marcha medidas que atraigan a empresas e inversiones. En este sentido, la edición regionalista de Arnedo, Rita Beltrán, ha lamentado que Arnedo y toda La Rioja Baja pierde oportunidades de empleo, económicas y de desarrollo industrial con un parque empresarial casi vacío, algo que no puede seguir así durante años. y y y y 3 y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!